impactante Frida Sofía reaviva sus conflictos maternales comparándose con la hija y las hijas del puma es correcto Frida Sofía lanzó un comentario con el que deja ver que el distanciamiento con su madre Alejandra Guzmán sigue y que una posible reconciliación no está en sus planes hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este es el muro de la fama y yo soy Clau Pichman Frida Sofía habló se identificó con las hijas del puma recordemos que recientemente eso fue noticia también aquí en el canal en donde las hijas del puma hablaron y dijeron pues que qué onda con su papá que había hecho un comentario tan impertinente en donde le preguntaron qué pasa si Liliana si Lilivet y Galilea su nieta pues el día de mañana mueren no y que qué y no hubo reconciliación y dijo pues nos vemos en el cielo y allá nos reconciliamos y se empieza a reír qué clase de padre responde eso bueno las hijas del puma obviamente se indignaron y dijeron cada vez que necesitas promocionar tu libro o tus serienos utilizas si te conviene mencionarnos de pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu instancia para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación y encima tienes el tupé de pedirnos que pasemos la página y bla 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 le dijeron qué poco hombre no casi casi y entonces Frida Sofía deja un comentario en Twitter y dice ojalá yo tuviera una hermana para así tener más credibilidad de lo que hablo y de lo que vivo las entiendo perfectamente ya que mi mamá es igual tómala tómala según esto de entender Frida Sofía pues que su mamá solamente lo utiliza para publicidad que en realidad no quiere una reconciliación que les vale gorro su vida porque pues a pues al puma las hijas del puma eso dijeron o sea te valemos gorro nuestra vida no pasa nada si nos morimos no sé yo personalmente no creo eso de Alejandra Guzmán pero bueno caras vemos corazones no sabemos mis amigos no sabemos que le ha tocado vivir a Frida Sofía para que diga estas cosas entonces no voy a juzgar ni a Frida ni a Alejandra tampoco le voy a querer de toda Frida diciendo ay si Alejandra qué mala madre es igualita no meto las manos al fuego por nadie yo siento que cada persona que tiene culpa de algo no creo que ambas sean libres de culpa pero qué fuerte no me al parecer pues este distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán pues sigue y seguirá ya que pues recientemente habíamos pensado que una posible reconciliación iba a suceder porque Enrique Guzmán en una entrevista había había así videollamada había mencionado que Alejandra Guzmán se encontraba en Miami con Frida Sofía entonces tal vez podrían estar arreglando ya sus problemas Enrique Guzmán dijo que que Frida Sofía era el problema pero pues Frida Sofía tampoco se lleva con su abuelo entonces fue como de esa Frida Sofía fue el comentario de Enrique Guzmán de casi casi caso perdido pero bueno entonces nos habían ilusionado de una posible reconciliación pero pues al parecer con este comentario pues parece que no no sabemos entonces qué pasó cuando la visitó Alejandra Guzmán no sabemos si fue para una posible reconciliación y terminaron peor por otra parte pues Frida Sofía menciona que ya está mejor está mucho mejor y que quiere incluso hacer hasta un documental de su vida para que la entendamos y comprendamos pues muchas cosas del porqué de las situaciones y el porqué se comporta de esa manera con su mamá dice que tiene videos desde chiquita entonces quiere hacer un documental de su vida y dice que ya entenderemos todo pero bueno está bien cada quien dirá su versión de las cosas Alejandra su versión Frida su versión pero aquí lo único que esperamos es que si exista una reconciliación porque pues una pelea de mi mamá e hija no es lo más bonito de este mundo no tú qué piensas de todo esto déjame tu comentario dale like si te gustó la noticia no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la forma